Espero que te guste este regalo, es con mucho amor para ti y bien preocupado. Voy a acabar el video. Impresionante, ¿no? Esto es un regalo doble, ¿ah? Después vas a entender por qué. Espérate, 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 espérate. Ahí está. Mira. Muy bueno. Bueno, tú sabés que me... Esta es la portada, campeones como ayer, la U logró el título de dramático partido, portada de la cuarta, ¿de qué año? 24. Tú sabés que yo tengo 6 y siempre me dicen, me dicen, pero falta, te falta algo de la U, como que... Tengo como que, tengo una revista como que no he marcado cosas de la U. Es que te tengo 8 chévereza más. Mira, mira, por la cámara. Cuando vengan tus amigas, amigos a la casa, todos los fanáticos de la U, te van a decir, bueno, la portada, campeones como ayer, increíble. Entonces, sí, sí, pero no solamente la portada. Tienen un código QR. Entonces, tú agarras tu celular y le dices que él agarre el celular o el que quiera, escanea el código QR. Hola, Juli, querido. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, me puse esta campera en honor a vos, por lo que sentimos los dos, por la Universidad de Chile, por este sentido de pertenencia. Nada, mandarte un abrazo grande. Para mí siempre fuiste una persona a la cual le tuve mucho respeto. Mi mayor satisfacción fue haberte podido regalar años de gloria. Todo lo que fue el 95, 96, 98, 99, 2000. Sé que soy un jugador especial para vos, para tu familia. Que me quieren mucho, que tienen un cariño especial por mí. Y yo también por vos, porque la realidad es que sos un ejemplo para muchos de nosotros. Por todos los obstáculos que vos superaste y lo que sos en el día a día. Siempre positivo, siempre tirando para adelante. Así que nada, Juli, lo mejor. Abrazo grande. La U siempre en el corazón. Nos ha tocado compartir muchas veces, tanto en tu programa como fuera del programa. Y la verdad que sos una persona, primero, muy apasionada por tu querido equipo. El mismo, nuestro acá, por eso te hablo desde acá, con esta al fondo. Va dedicado especialmente para vos, pero también una tremenda persona también. Una persona que, a pesar de sus dificultades, que ha pasado por momentos malos, siempre le ha puesto mucha energía a su vida, mucha alegría a las cosas que hace. Y cada vez que nos ha tocado compartir, ha sido una persona que efectivamente te llena de alegría. Siempre positivo, como buen hincha azul. Así que de parte de Diego Arrigarola y de toda la gente de la U, te queremos mandar un saludo, un abrazo muy grande. Y vos sabes muy bien, que te estimamos mucho. Un saludo. Diego Rodríguez, Diego Arrigarola. ¿Y tu cada vez que yo lo hago? Cada vez que cascanea en cual zona que entre, pum, pone el celular y va a poder ver el saludo de Marí. Impresionante. ¿Qué hay por vida aquí? Qué buena masa de mañana que hay un... Le agradezco mucho de verdad. Todo, todo, todo. Bonito, ¿no? Sí. Bonito. Yo sé que además te va a gustar. Y nada, te voy a pedir que escribas lo que quieras. Ah, no, ni cagando. En el libro de tú a tú. Y nada, gracias. Gracias por recibirme. No, gracias a ti. Muy gracias a usted, se basaron. Toma, Julián. Ahí está. Oye, es con chagua el libro, ¿no? ¿Puedo ver? No. Escribe lo que tú quieras. Sí, no, te puedo escuchar. Eso va a ser preo. Sí. Escribe lo que tú quieras y yo me paro ahora. Gracias. Te espero ahí. Uy, después de... Querido amigo, no sabes el placer de tenerte junto a tu equipo en mi casa. La verdad, fue una maravillosa oportunidad de conversar y sentirme escuchado y querido. Eres un crack y gracias por todo. Les deseo lo mejor. Besos, Julián Elfenben Kaufman. ¡Gracias!